¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el joven británico Jack Aitken porque como sabemos Jack Aitken, eso quiere decir, perdón, va a ser piloto de la escudería Williams Racing para el Gran Premio de Sakhir y bueno, como sabemos el corredor británico va a sustituir a Josh Russell para este fin de semana y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, la última ficha del dominó se cayó luego de la confirmación del positivo en una prueba de COVID-19 por parte de Lewis Hamilton Mercedes anunció que Josh Russell va a ser el encargado de sustituirlo para este próximo fin de semana obligando así a la escudería Williams a buscar un sustituto también para el joven corredor británico actualmente este corredor británico compite en la Fórmula 2 con el equipo Campus Racing pero a su vez es piloto de reserva de la escudería Williams Racing y por ello para este próximo fin de semana va a tener el placer de disputar su primera carrera de Fórmula 1 en sustitución del mismísimo Russell de este modo Jack Aitken va a poder hacer su debut en la máxima categoría en el pasado el joven corredor inglés ya disputó alguna que otra sesión de entrenamiento libres entre ellas una el volante de la actual máquina del equipo Williams el FW 43 en el Gran Premio de Styria uno de los principales motivos por lo que Williams se podría haber decantado por el piloto del equipo Campus Racing bueno y estas fueron las declaraciones que hizo Aitken estoy absolutamente encantado de tener la oportunidad de debutar con Williams el próximo fin de semana me he sentido como en casa desde que me uní al equipo por lo que tener la oportunidad de ayudar a intentar sumar los primeros puntos es algo muy satisfactorio haré todo lo posible para prepararme en los próximos días pero siento que he estado listo desde Melbourne también quiero desearle lo mejor a Luis en su recuperación y buena suerte para que George tenga la oportunidad de conducir el Mercedes este fin de semana bueno y el director interino de la escudería con cuartel central domiciliaria Don Grove, Simon Roberts, también quiso ofrecer unas declaraciones al respecto nuestra asociación y la afilación de George con Mercedes no es ningún secreto por lo que estoy encantado de que tenga esta oportunidad única de unirse a Mercedes por otra parte estamos encantados de darle a otro talento británico como es Jack Aitken la oportunidad de hacer su debut en Fórmula 1 Jack se unió a Williams al comienzo de esta temporada y rápidamente se ha convertido en un miembro muy querido por el equipo y bueno con esto me despido, adiós, camifuera, chao